No es que se llama, se llama un sencillo, vamos a la hora de lo que yo Si, no te quita lo que haces, y cuando me hagan los bravos que se han dormido y ahora viene hacia adelante, hoy no pido el sol, se anima de su saco No te quito, no te quito, no te quito, no te quito, no te quito No te quito, 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 no te quito ¡Gracias! 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 Muchas gracias por cantar junto a nosotros que es muy bueno ahora Vamos a salir por aquí con la bonita. Yo quiero saber dónde estamos enamorados. ¿Dónde estamos enamorados? ¿Dónde está la bonita? Vamos a ir mucho, papá. Y antes de nada, mira. Para eso siempre nos gusta por allá. ¿Dónde estamos enamorados? La bonita arriba. Vamos. Precisamente para todos esos enamorados, vamos a salir por acá. Esa canción de las grabaciones. Se llama Tomaroquito. Yo sé que vamos a ir a la canta. Vamos a salir. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Sí! ¡Mamorado! 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 ¿Qué vas a ver? ¿Estás hablando de Chevrolet? No estás hablando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!